Voy a introducir a nuestro ponente de hoy, que es Matin Solis, es socio de la cooperativa Talayos y que se dedica a temas de digitalización, de ciberseguridad, de nuevas tecnologías en general, y además también forma parte de otra cooperativa de segundo grado, que es una unión de diferentes cooperativas que trabajan por impulsar las tecnologías libres y la soberanía digital. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de esto de la soberanía digital también, que tan importante es, ¿no? Como estamos viendo o asistiendo como cada vez nuestras formaciones, nuestras actividades han pasado desde la pandemia y antes a este plano digital y creo que tenemos que conocer un poco más qué implica y qué riesgos existen, ¿no? Así que, Matin, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación para dar este tipo de talleres porque, no sé, es un tema que creo que es interesante, que nos gusta y a mí también me gusta trabajarlo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Espero que, bueno, que disfrutéis, que os guste, que, bueno, que os cambie también, intentar cambiaros la visión, también daros algunos aportes sobre, bueno, protección en la red o cómo trabajar también de manera segura porque creo que las cosas que vamos a trabajar son importantes, pues, a la hora de nuestros trabajos, pero también para el ámbito, digamos, personal, pues también pueden ser interesantes. Entonces, eso, pues muchas gracias a Elena por contar con nosotros y, bueno, muchas gracias también a todos vosotros y a vosotras, pues, por tener este interés en esta temática y apuntaros a esta formación. Aquí, por suerte, bueno, hoy aquí yo estoy desde Guipúzcoa, desde el País Vasco, aquí no hace tanto calor como ahora por el sur, pero, bueno, hoy también hace calor aquí, así que, bueno, estamos todos en igualdad de condiciones. Así que, bueno, nada más, por mi parte, eso, deciros que, bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna duda durante la presentación, podéis seguir escribiendo por el chat y, bueno, cuando busque alguna oportunidad para responderos, si es algo urgente o alguna aportación, pues, las iré comentando y, si no, pues, al final de la presentación también, pues, dejaremos un espacio, pues, para vuestras dudas, para vuestras aportaciones o para cualquier sugerencia o lo que queráis, ¿vale? Entonces, eso. Supongo que se ve bien la presentación, ¿no? Yo lo que veo en la ventana pequeñita es, supongo que será la primera diapositiva, se ve bien, ¿no? La presentación. Se ve bien, se ve bien, así como el PDF que va bajando, así que guay. Vale, durante estas dos horas que tenemos programadas, bueno, mi idea es trabajar estos puntos que tenemos aquí. Sé que la temática de ciberseguridad podría sonar más a lo profesional, más a lo técnico, ¿vale? Yo lo he querido traer también, o sea, vamos a trabajar aspectos de seguridad, pues, por ejemplo, el tema de la gestión de las contraseñas, eso también lo vamos a ver y qué herramientas tenemos para eso o cómo navegar de manera segura. Pero también quería traer, ya que nuestro ámbito de trabajo también es la soberanía digital y el cuidado de la privacidad, ¿no? También me ha surgido, bueno, me surgió la idea de traer también el ámbito de la recolección de datos, ¿no? Que por parte de las grandes tecnológicas, pues, bueno, sufrimos, ¿no? Entonces, y también Elena ya lo ha comentado, pues, que desde la pandemia también, pues, surgió ese impulso, ¿no?, de digitalizar todo y con esa digitalización del todo, pues, obviamente, pues, las grandes tecnológicas también aprovecharon su momento, su ocasión, pues, para meternos hasta en la sopa sus servicios, al principio de manera gratuita, pero luego ya, pues, con reducciones o con opciones de pago, ¿no? Entonces, también me parecía interesante, pues, empezar con esto, ¿no? El cómo protegernos, en este caso, de Google, pero puede servir también, pues, para otras, otros ejemplos, pues, como Microsoft o como otras grandes empresas, pues, como Meta, puede ser, ¿no? Pero, bueno, he traído la de Google porque es un gran ejemplo, es buen ejemplo, es un servicio, bueno, Google tiene muchos servicios, pero eso, empezando desde los buscadores o desde los navegadores, es algo que todo el mundo puede utilizar o que todo el mundo conoce. Y, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, bueno, ejercicios no, pero, bueno, vamos a verlo de manera práctica, cómo recolectar todos esos datos y cómo podemos hacer frente a ello porque es verdad que mucha gente también trabaja con servicios de Google. Entonces, pues, cómo reducir ese intercambio de datos, ¿vale? Eso también lo vamos a ver. Luego entraremos en los navegadores. Me centraré sobre todo en Mozilla Firefox, ¿vale? Un navegador de software libre que tiene muchas herramientas y muchos servicios para protegernos a la hora de navegar. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos de cómo configurar nuestro navegador para trabajar de manera lo más segura posible. Y luego, ya para terminar, entraremos en el ámbito de protección o de almacenamiento de contraseñas, ¿vale? Porque también es un punto importante a la hora de nuestra seguridad, ¿no? Igual tenemos a la hora de trabajar o en el ámbito personal también muchas contraseñas y muchas veces nos surge esa duda o ese desconocimiento, pues, de cómo hacer frente a ese, no sé, esa gestión de contraseñas, ¿no? Entonces, también veremos algunos aspectos y alguna, la aplicación KeyPass, que es el gestor de contraseñas, cómo utilizarlo y cómo lo podemos también utilizar de forma cómoda en nuestro navegador. Vale, entonces, un poquito esto es lo que vamos a ir viendo. Así que, bueno, para empezar con el primer punto, bueno, he puesto esta imagen porque es de manera gráfica, digamos, es como podemos ver cómo funcionan estas grandes tecnologías, ¿no? Recolectan los datos para luego convertir esos datos, pues, a través de publicidad o a través de, si vender a las grandes empresas de publicidad, pues, nuestros datos, pues, para a cambio darnos o bombardearnos con publicidad, ¿no? Relevante a, pues, según a nuestros datos o nuestras búsquedas, pues, ofrecernos servicios cada vez más personalizados, ¿vale? Pero todo basándose en ese sistema económico, ¿no? De vender datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres, bueno, tres puntos que vamos a ir viendo sobre Google, algunos ejemplos de Google, porque si tenéis cuentas de Google, aquí abajo, en el enlace de abajo de myactivity.google.com barra myactivity, entrando ahí y accediendo con vuestras credenciales de Google, nos da la opción de ver todo lo que Google sabe sobre nosotros y todo lo que recopila sobre nosotros, ¿vale? Eso de manera general. Ahí podréis acceder y tener a mano toda esa información. Pero aún así, en estos tres puntos que os he mostrado también... Un segundito. ¿Me dicen si puedes ampliar un poquito las diapositivas? Ah, sí. Ya, es que tenía esa duda de cómo se ve, porque no sé si se ve bien la... Ahora yo creo que mejor. Vale. Es que... Vale, sí, sí. Ay, perfecto. Muy bien. Gracias. Perfecto. Vale, vale. Vale, gracias por avisar. Así que eso. Vale, como primer punto, tendríamos accediendo a este enlace... No sé si se ve mi puntero también. Sí, sí se ve. Vale. En el primer punto y accediendo a esta URL, ¿vale?, que lo he acortado, accediendo a esa URL, podríamos ver lo que Google cree sobre nosotros, sobre nuestros intereses y a través de esa información que tiene sobre nosotros, pues Google nos ofrece los anuncios o búsquedas personalizadas o resultados personalizados según nuestras búsquedas, ¿vale? Y me parece... O sea, Google, la verdad, que ha trabajado muy bien este aspecto porque de manera muy gráfica podemos ver cómo funciona no solo Google, sino otras empresas tecnológicas, pues a la hora de ofrecernos esa información, ¿vale? Entonces, voy a acceder yo primero con mis credenciales. Ahora os mostraré la pantalla. Esperad. Para que vosotros también podáis verlo. Vale, supongo que ahora estáis viendo mi ordenador. Vale. Sí. Sí, vale. Vale, pues accediendo al primer enlace, Google nos ofrece, pues, mis anuncios, ¿no? Aquí podemos ver los temas o según nuestras cosas, pues, las temáticas que nos puede recomendar Google, ¿vale? Y aquí podremos también gestionar qué tipo de anuncios queremos que se muestren más o que se muestren menos, ¿vale? Entonces... Vale, espera. Vale, por ejemplo, aquí gestionando mi privacidad, como veis ya aquí, ya Google sabe que yo soy una persona de entre 25 y 34 años, ¿vale? Vale, español, pues, algunas búsquedas relevantes que tengo. La verdad que lo tengo bastante reducido y lo he activado ahora, pues, para la sesión de hoy, ¿vale? Pero si tuviera, digamos, barra libre, digamos que aquí aparecería mucha más información de la que tengo aquí mostrada. Seguramente vosotros o vosotras, si accedéis, pues, os va a aparecer diferente información, ¿vale? Pero, bueno, es, digamos, de manera bastante visual podemos ver todo lo que Google sabe de nosotros. Y este es el ejemplo, lo insisto, este es el ejemplo de Google, pero con las demás empresas funcionaría de manera parecida. Entonces, Google, en este caso, también nos ofrece la opción de desactivar esto. Esto, esto es, que Google, evitar que Google, ¿vale? Recopile esa información, pues, para la personalización de anuncios o de resultados, ¿vale? Solamente clicando aquí y dándole a desactivar ya podríamos desactivar esto. Esto, sobre todo, sería recomendable, pues, a la hora, si para vuestro trabajo utilizáis servicios de Google, ¿vale? Con una cuenta laboral, pues, igual sería relevante o importante desactivar estas funciones para que limitemos que Google acceda a nuestros datos. Obviamente, lo ideal sería no utilizar los servicios de Google, pero en caso de que lo utilicéis, pues, por lo menos minimizar al máximo posible toda esta recolección de datos, ¿vale? Y todo eso, desde mi centro, o sea, desde aquí se puede gestionar todo eso, ¿vale? Por otro lado... Una pregunta, ¿esto solamente desactiva anuncios o también desactiva áreas de interés? Porque, por ejemplo, a mí me pueden llegar noticias de temas en mi cuenta de empresa, pues, me llegan temas de empleo, de noticias que a mí me interesan profesionalmente. Si yo desactivo el tema de anuncios, ¿también afecta al tipo de noticias que me llegan? O sea, esto afectaría, en todo caso, a cuando tú realizas una búsqueda, ¿vale? O cuando tú escribes en el buscador de Google, pues, ya no se te mostrarían, digamos, en las búsquedas, pues, en las preferencias, pues, en ese tipo de información. Si te refieres a información de anuncios a tu correo personal, eso te seguiría llegando, igual, igual. Porque eso no va, digamos, ligado a los servicios de búsqueda o de resultados de Google, ¿vale? Esto, en todo caso, afectaría, pues, si tú empiezas a escribir, esto es el típico ejemplo, tú empiezas a escribir en el buscador de Google y ya te sale un listado de qué es lo que quieres buscar, ¿no? Igual, empiezas a buscar, pues, yo qué sé, datos de, igual te aparece, pues, de Andalucía, de Madrid, pues, según igual tu lugar de ubicación, pues, igual afectaría en que no te recomendaría según tus búsquedas anteriores, pues, de esa manera, ¿vale? Sobre todo en eso. No a la hora de recibir correos electrónicos, pues, según tus preferencias, porque eso es algo que tú habrás aceptado en algún caso o no. No, 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 si no me refería a eso, me refería al apartado este que se llama Discover, cuando tú vas en el móvil, vas al navegador, o sea, vas a Google y te aparece un apartado Discover y ahí aparecen noticias que están relacionadas con los temas de interés que ya han identificado que tienes. Eso es diferente, ¿verdad? Tú estás hablando exclusivamente de anuncios. Sí, vale, sí, eso es. A ver, en el Discover de Google también, obviamente, ahí se basa en tus preferencias y gustos, que también está relacionado con la información que, entonces, obviamente, si tú limitaras en Google que eso, bueno, que no se personalizara, personalizaran tus búsquedas, también afectaría al Discover, sí, eso es. Y ya se basaría en otros aspectos, pues, igual tu lugar de ubicación o tu, pues, el de ubicación de tu móvil o lo que sea. Eso es. Vale. Vale, bueno, por un lado es interesante, no se podría, no se podría separar lo que son tus intereses. Sí, por eso, sí, por eso. ¿Cómo vas a dar esas claves? Sí, por eso. O sea, igual ahí lo interesante sería eso, por una parte, diferenciar, si tienes dos cuentas de Google, una profesional y otra personal, pues, diferenciar esos dos, digamos, espacios, ¿no? Perfiles. Tampoco es que haga un uso excesivo de esta cuenta, entonces, podría ser interesante, pues, dedicar una cuenta, si tienes una cuenta de Google, pues, para el ámbito profesional, pues, solo para eso, para lo que tú has dicho. Si quieres que te aparezcan los discover, pues, cosas, noticias o cosas relevantes sobre tu ámbito o tus intereses, pues, ahí ya mantenerlo así. Y luego ya, pues, si tienes otra cuenta, pues, para un uso más personal o lo que sea, pues, ahí igual, si quieres limitar más o no, pues, sería ya, digamos, tener claro para qué quieres utilizar qué. O sea, al final, aquí lo importante es, primero, ser consciente de lo que hay, que seguramente ya muchos de vosotros ya sois conscientes y sabéis lo que hay. Primero, ser, tener consciencia de eso y luego ya, teniendo consciencia de eso, saber utilizar la herramienta de la manera que mejor os venga y os convenga. O sea, tener eso claro. Entonces, el objetivo también es ese. Daros herramientas para que veáis cómo buscar o cómo saber ajustar estos parámetros personales y luego ya de ahí, pues, utilizarlo de la mejor manera posible, pues, para vuestros intereses. Eso es. Vale. ¿Te puedo seguir haciendo preguntas o prefieres que haya un espacio al final para...? Eh... Suéltalo. Ya que estamos aquí ya en caliente, suéltalo. Sí, a ver, el tema de los anuncios a mí es lo que más me preocupa. Pero cuando yo he desactivado la recopilación de datos, por ejemplo, en mi cuenta personal, lo que me parece es que me castigan. Y entonces, en vez de darme anuncios de mis preferencias detectadas, me dan anuncios de cualquier basura que... Entonces, es como... ¿Qué es mejor? ¿Hay alguna posibilidad de eliminar todos los anuncios? Sí, sí. Vale, sí. Eso es algo que... Sí, eso es algo que lo veremos más. O sea, está programado. Ahora mismo estamos centros en Google, pero luego os daremos... O sea, os enseñaré algunos trucos, pues, para limitar todo eso también. Así que, sí. Muchas gracias. Antes de hacer spoilers y esas cosas, ya... Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sí. Vale. Vale. A ver, sí, o sea, la aportación es interesante porque al principio igual no lo he dejado claro, pero sí, el objetivo al final de esto no es... O sea, que no utilices Google o... Vale. O sea, es hacer un uso consciente y responsable de las herramientas que tenemos. Vale. Y tener claro, en cada caso, cómo podemos gestionar en estas herramientas. Vale. Y he traído el ejemplo de Google porque es la herramienta que, no voy a decir todo el mundo, pero casi todo el mundo utiliza. Vale. Y encima nos da la opción de ver de manera clara y gráfica todo lo que sabe de nosotros. Vale. Entonces, sobre todo por eso. Vale. Y siguiendo adelante, bueno, esto en cuanto a anuncios de Google y, bueno, sobre nuestras preferencias de Google. Luego también, otro aspecto interesante para que veáis hasta qué punto Google y otras empresas saben de nosotros es los datos que Google guarda, en este caso, sobre nuestra ubicación. Vale. Vale. Si accedéis al Google Maps, vale. A ver si me carga. Vale. Ahora mismo, supongo que aquí estaréis viendo el mapa de Google. Vale. Ya sabréis yo de dónde vivo. Vale. Soy de Rentería al lado de San Sebastián. Vale. Vale. Entonces, aquí en Google Maps tenemos la opción de ver el historial de ubicación. Vale. Si vosotros activáis Google Maps, pues, para realizar un viaje o para realizar un recorrido, ¿vale? En el momento que activáis la ubicación y ya Google nos indica, pues, cómo se va hacia la estación de tren de una ciudad que no conocéis de nada, ¿vale? En ese momento, Google está recolectando esa información, ¿vale? Esa ubicación. Y eso lo podéis ver desde el historial de Google Maps, ¿vale? Yo, en este caso, lo tengo desactivado, ¿vale? Pero, bueno, si accedéis en los ajustes de Google Maps en la cronología, ¿vale? Aquí podríamos ver el historial que tenemos. Como veis aquí, yo accedo a la cronología y no tiene nada guardado porque no lo he guardado y no lo tengo, no lo recopila, digamos, ¿vale? Así que para eso, en tus datos Maps, ¿vale? Como veis aquí, está activado, ¿vale? Aquí me sale activado. No lo he utilizado hasta ahora, por eso no ha recopilado ninguna información, ¿vale? Pero yo, en este caso, podría desactivarlo. Entonces, ¿con esto qué haríamos? Con esto lo que haríamos es que Google no almacenaría los recorridos que tenemos hechos, ¿vale? Nos seguiría indicando los caminos, es decir, no afecta a la usabilidad de Google Maps, ¿vale? Pero tampoco almacenaría esa información de los recorridos que hemos realizado, ¿vale? Esta información que Google tiene sobre nosotros de saber dónde estamos ubicados, ¿vale? Es porque identifica dónde está el ordenador. El IP del ordenador lo detecta, ¿vale? Y eso es así, a menos que no usemos un VPN, ¿vale? Ya saben en qué área estamos, ¿vale? Pues por las conexiones que tiene el ordenador, se conecta a una antena y ya con eso sabe dónde está nuestro ordenador, dónde está nuestro teléfono móvil. Y eso, pues es, no voy a decir inevitable porque se puede evitar, ¿vale? Pero podemos decirle a Google Maps, pues a la hora de activar nuestra ubicación del ordenador o del móvil, ¿vale? Si queremos que guarde o almacene esa información o no. Y eso es accediendo a los datos de Maps, ¿vale? Y ya activando o desactivando esa función del historial de ubicaciones, ¿vale? Para que veáis más o menos qué podría ver Google Maps sobre esto, ¿vale? Voy a enseñar un poco una captura que tengo aquí. Vale, ¿ahora? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, pues eso. Esto sería un ejemplo de qué podríamos ver en el historial de Google Maps si tuviéramos activado y si hubiésemos hecho un uso de esa herramienta, ¿vale? Podríamos ver todo el camino que hemos hecho, pues, en un tiempo dado, en una ubicación concreta, ¿vale? Y en este caso, pues, Google podría utilizar esta información no solo para saber por dónde hemos andado, sino en base a eso, pues, conocer nuestros gustos o nuestras preferencias, ¿vale? Si vamos por una calle en concreto, pues, podría saber que igual nos interesa, no sé, pues, ir de compras. No sé, por decir un ejemplo simple, ¿eh? Pero podrías saber, pues, nuestros, no sé, nuestros gustos o preferencias, pues, a la hora de andar por un lugar u otro. Que tampoco está muy ligado, ¿eh? O sea, porque si nosotros vamos con el coche por la autopista o por una carretera en concreto, pues, bueno, ahí mucha información no tendría, pero sí sabría, pues, dónde hemos estado, ¿no? Entonces, bueno, para que lo veáis. Mati, una pregunta. De cara, esto a lo mejor he visto muchas películas, ¿vale? Pero de cara si ocurre algo, si ocurre algo y tienen que rastrear el móvil para ver dónde está una persona, ¿se puede recopilar desde otro lado o solo desde uno? Sí, sí. A ver, normalmente ahora mismo los teléfonos smartphone inteligentes suelen tener, entre las configuraciones, tener activado, bueno, a la hora, si se te pierde el móvil o, bueno, poder tener la ubicación exacta del móvil. Eso, los móviles actuales tienen eso, digamos, ya incluido, ¿vale? O sea, fuera de los servicios de Google, ¿eh? O sea, fuera de los servicios de Google, ya los teléfonos actuales smartphone suelen tener incorporado un chip o un esto en el que poder saber, pues, esa información, ¿vale? Dale, gracias. Gracias. Entonces, si accedes a, en vez de estar buscando entre los ajustes, pues, si buscas en, no sé, pérdida móvil o alguna palabra así, seguro que te mostrará cómo, normalmente, encima, creo que suelen estar activados por defectos. El paso que tendrías que hacer, en todo caso, sería desactivarlo, pero, bueno, sí, los móviles actuales tienen eso incorporado, sí. Gracias. Gracias. Vale. Vale, pues, con esto, con esta opción, con esta URL, ¿vale? A ver si se me abre. Voy a compartiros ahora el navegador. Vale. Vale, pues, aquí estaríamos viendo, podríamos ver todas las cuentas que tenemos creadas a través de Google, ¿vale? No se ve, no se ve, no se ve. Vale. Gracias por el aviso. A ver, otra vez, segunda ronda. Vale. Vale. ¿Ahora? Sí. Vale, ahora sí. Vale, pues, aquí podríamos ver, eso, como estaba diciendo, pues, las aplicaciones o servicios que tenemos creados o iniciados a través de la cuenta de Google, ¿vale? Pues, en este caso yo tendría estas dos, que son servicios de videograbación de la pantalla, ¿vale? Pero aquí podríamos ver, si tuviéramos Mac, pues, todos esos servicios, ¿vale? Y aquí ya podríamos, pues, eliminar esas conexiones si quisiéramos o no, ¿vale? Todo eso. En este caso, pues, mi recomendación sería intentar limitar a lo que podamos, al máximo posible, estas conexiones porque, en este caso es el ejemplo de Google, insisto, ¿eh? Pero si tuviéramos con otras, pues, con otros servicios, otras empresas, pues, lo mismo. Al final, intentar limitar esos vínculos, pues, para limitar o reducir al máximo posible ese intercambio, o sea, ese intercambio de datos, ¿no? Como decía al principio. Bueno, ¿cómo has llegado hasta ahí? Sí. Sí. Eso es con la URL que tenemos en la presentación. Eso ya lo tendré, si no. Vale. O sea, hay un, si en la última URL, que ahora os comparto, hay un pequeño enlace y accedieron desde ahí. Vale, os lo he puesto así en la presentación, simple, para esperar. A ver. Que no se ve. Un segundito. Vale, ya lo tengo. My account, google.com. Vale, lo veis ahora, ¿no? Sí. Vale, el último enlace, que es el HTTPS, labor.es barra con tu ac. Vale. Vale, aquí os he puesto los enlaces directos, ¿vale? Pero todo eso en myactivity.google, este es el enlace general. Vale, pero bueno, aquí os he puesto, digamos, los enlaces directos para acceder a los puntos que hemos tratado. Vale, entonces, accediendo desde el último, ¿vale? Podríamos acceder directamente ahí y ver, en este caso, pues, las cuentas que tenemos creadas o iniciadas o vinculadas, digamos, a la cuenta de Google. Eso es. Vale. Y eso, esto en cuanto a los ejemplos de Google, ¿vale? Como os decía, son ejemplos, digamos, generales, específicos a una empresa que es de Google. Pero bueno, esto sobre todo quería para poneros en contexto, pues, a la hora del uso de los datos que hacen las empresas, las grandes, sobre todo grandes empresas tecnológicas. Y en concreto, pues, Google, Meta, Amazon, Microsoft, pues, todas funcionan de la misma forma y, al final, bueno, tener esa pequeña consciencia, pues, sobre todo, pues, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Tener claro, a partir de tener claro cómo funcionan, pues, hacer un uso u otro de estas herramientas y hacer un uso consciente también de esas herramientas, ¿vale? Al final de esa consciencia, pues, podemos generar esa visión crítica y, pues, trabajar de una manera u otra o ya directamente, pues, trabajar con otros servicios alternativos que también pueden funcionar de igual manera. O, seguramente, aquí también muchos tengáis algún correo, digamos, empresarial o del trabajo que no tenga que ser un arrobajemail.com, entonces, bueno, también hacer, aprovechar esos presquicios para desvincularnos de estas empresas, pues, bueno, también está bien. Vale, pues, siguiendo adelante, ¿sí? ¿Escucho algo por ahí? Me quiere hacerte una pregunta. ¿Me quiere hacer una pregunta? Sí, yo no sé si tú ves cuando se levanta la mano para no interrumpir. Sí, te comento porque estoy aquí con dos pantallas delante y no veo mucho la pantalla, pero ahora sí te veo. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Sí. Bueno, evidentemente, yo creo que, bueno, todos conocemos el interés que tienen estas empresas en saber dónde estamos, qué consumimos, qué intereses tenemos. Bueno, pero mi pregunta es, como es un curso de ciberseguridad, respecto de la seguridad, ¿en qué podría afectarnos el hecho de conocer todas estas cosas que están en relación con la geolocalización, con los intereses de, en fin, que tengamos de visitar un sitio u otro, del recorrido? Bueno, no sé. Evidentemente, ya entiendo que esto se trata de que nos envíen constantemente, nos bombardeen de publicidad, pero la seguridad, ¿dónde está ahí? ¿Dónde? ¿Qué nos afecta todo? Gracias. Sí, sí. A ver, un ejemplo claro sería, aquí, por ejemplo, en el País Vasco, hace un par de semanas, un hacker accedió a todos los datos de los clientes de la caja laboral, de Laboral Cucha aquí. Vale. Eso afecta a que ese hacker tuvo acceso a todos los números de cuentas de los usuarios, todas las credenciales. Entonces, en este caso, trayendo al ejemplo de Google, toda la información que Google tuviera sobre nosotros, ¿vale? Eso, pues, algún, en algún ataque o algún ataque de, algún ciberataque, ¿vale? Podría acceder, pues, a todo lo que tuviéramos metido, digamos, en Google. Si tuviéramos datos, digamos, pues, o nuestro número de cuentas, si tuviéramos ahí metido, pues, nuestras, no sé, cualquier cosa, pues, podría hacer uso de eso y, por ejemplo, pues, no sé, ¿cómo se dice esto? Bueno, robarte la identidad, hacerse pasar a alguien por ti y, con los datos que tiene de ti, pues, no sé, pues, hacer cualquier cosa, por ejemplo, un robo de identidad. O, sí, sobre todo relacionado con eso. Al final, todo lo que, o trayendo a otro ejemplo, ¿eh? Y no solo de datos, sino si tenemos almacenado cosas, pues, documentos, fotografías en los servicios de Google y si alguna vez Google peta, desaparece o lo que sea, toda la información que tenemos ahí almacenada también desaparecería. Eso, más, digamos, no a la ciberseguridad, pero sí a un, en un sentido de almacenamiento, ¿no? Pero, bueno, al final, resumiendo, pues, sería eso. Tendrían acceso a nuestros datos o a nuestros, sí, a todo lo que se sabe de nosotros, porque partiríamos de dónde vivimos, por dónde andamos, qué gustos tenemos, qué búsquedas hemos realizado. Al final, todo eso se almacena ahí, sí. Vale. Vale. Esto en cuanto a los datos en servicios de grandes empresas o de buscadores o tal, ¿vale? Otro punto importante en las ciberseguridades son las conexiones. Supongo que estáis viendo la presentación, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale, aquí he puesto unas capturas que, a ver, no son relevantes, pero, bueno, son un ejemplo gráfico de las configuraciones de Wi-Fi, ¿vale? Vale. No sé si tenéis costumbre o no de conectaros a cualquier red Wi-Fi, tanto si, o si le es importancia a conectaros a una red u otra. Es decir, si vais a, no sé, a un espacio público, que puede ser cualquiera, una biblioteca, una librería, una cafetería, un restaurante, si tenéis la costumbre de conectaros al Wi-Fi de ese lugar o no. Y en el caso de que os conectéis, si tenéis en cuenta la fiabilidad de ese espacio, de quién puede estar o... Porque, bueno, lanzo la pregunta y a ver si alguien responde y comparte su experiencia. Bueno, ya acabo de poner que yo nunca lo hago, ¿no? Entre otras razones porque, efectivamente, alguien se puede meter y, al final, pues, estamos en lo mismo, ¿no? Te puede, o podría haber una usurpación de datos o de identidad, etcétera, ¿no? Así que yo nunca lo hago. Yo me conecto siempre a mi red Wi-Fi y me cueste lo que me cueste. Quiero decir, bueno, ya sabemos hoy que eso es prácticamente lo mismo que pagabas, ¿no? Consumes los datos que tienes que consumir, monitorizas cómo va el consumo y, verás, no sé, nosotros, hombre, ya tenemos cierta edad y no estamos con... En fin, estamos con lo que estamos, ¿no? Yo no pierdo mucho tiempo en lo que no me interesa, por tanto, el consumo que hago es un consumo también racional, responsable y, por supuesto, muy adecuado a lo que sé que tengo, ¿no? Y lo que pago. Nunca me conecto. Vale. Pero, una pregunta. Por ejemplo, en el aeropuerto o la conexión en la universidad, que son bastante más amplias, ¿no? ¿Afectan de la misma forma? O sea, tienen la... Porque yo eso siempre me conecto. En el aeropuerto siempre me conecto a la red del aeropuerto. En la universidad es donde trabajamos, entonces, es una red abierta. Los requisitos son mínimos para poder conectarte. Entonces, bueno, y la verdad que tenía poca información sobre las repercusiones que tú podrías tener. Vale. A ver, ahí igual diferenciaría. O sea, el del aeropuerto encima es un ejemplo bastante claro y bastante grande porque en un aeropuerto, pues, la cantidad de gente que circula por un aeropuerto, pues, es grande. Entonces, lo diferencio con el ejemplo de la universidad que tú has puesto, porque entiendo que tú trabajas en la universidad, ¿no? ¿Has comentado algo así? Sí, exactamente. Vale. Porque ahí supongo que en la universidad igual tenéis diferentes redes. Entonces, tendréis, supongo, redes para trabajadores y redes públicas, pues, para visitantes o... ¿no? ¿O no? Sí, sí, en pronto. A ver, tampoco estoy muy segura, ¿eh? Vale. Es cierto que a mí me piden una serie de datos para poder conectarme como usuaria, pero el alumnado, por ejemplo, creo que entra también con sus credenciales. No sé qué nivel de... Sí, a ver, normalmente, o sea, a ver, aquí estamos hablando desde la perspectiva de seguridad porque, obviamente, las redes que tengan más conexiones tienen más peligro, pues, por ese efecto, ¿no? Si hay más gente conectada a una red, hay más opciones de que pueda haber alguien con intenciones maliciosas, ¿no? Obviamente, si reducimos las conexiones a una red, pues, las opciones serán más limitadas para eso. Entonces, sobre todo jugando con esa perspectiva, ¿vale? Entonces, y nuestra recomendación, y un poco siendo el hilo que ha comentado también Pepe, sería limitarnos al máximo posible, al máximo lo que podamos, por lo menos, conectarnos a nuestras redes Wi-Fi, pues, primero, pues, las redes Wi-Fi que tenemos, pues, las de casa, ¿no? O las de nuestro espacio de trabajo, pues, en el que solo se conectan los trabajadores de ese espacio, ¿vale? Intentar reducir las conexiones al ámbito más privado, digamos, y evitar o intentar evitar al máximo posible las conexiones a redes públicas o a las redes en las que se pueda conectar mucha gente, ¿vale? ¿Por qué? Pues, por lo que también ha estado comentando Pepe, ¿no? Esa usurpación de datos, siempre puede haber alguien, ¿vale? Y no tiene por qué ser así, pero siempre puede haber ese riesgo, ¿vale? De que con esas conexiones de esas telecomunicaciones, ¿no? Pueda haber, pues, intentos de ataque o recopilación de datos o... Puede haber esos problemas, ¿vale? Entonces, sobre todo, partiendo de esa base, e insisto, con la perspectiva de tener consciencia de esos riesgos, ¿vale? Porque igual, al principio, no somos conscientes, pero, bueno, tener, por lo menos, esa, no sé, esa consciencia de que puede pasar algo, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, pues, bueno, intentar limitar esas redes públicas abiertas y, pues, eso. Sobre todo eso, ¿eh? Es desde esa perspectiva. Entonces, hay acciones que podemos realizar, ¿vale? Para mantener esa seguridad o esa ciberseguridad. Y de manera muy sencilla, ¿vale? Nosotros, tanto aquí las capturas que os enseño son del móvil, está en vasco. No lo vais a entender, o, bueno, es una manera para que aprendas también el vasco. Pero es muy sencillo. Desde el móvil y desde el ordenador, podéis acceder a las redes Wi-Fi que os habéis conectado, ¿vale? Porque se almacena todo el historial de vuestra Wi-Fi. Y podéis, digamos, cortar esos vínculos, ¿vale? Porque el vínculo con una red Wi-Fi no termina cuando nos conectamos a otra red Wi-Fi, ¿vale? Porque cuántas veces os pasa que, no sé, me conecto a una red Wi-Fi de, pues, de una biblioteca, ¿vale? Vuelvo a casa, luego vuelvo otra vez a esa biblioteca y se me conecta automáticamente. En algunos casos no es posible porque algunas veces las conexiones son de 24 horas y tienes que volver a iniciar sesión, ¿vale? Pero, ¿cuántas veces el móvil o el ordenador se acuerda de una Wi-Fi, de una red Wi-Fi y se conecta automáticamente? ¿Vale? Muchas veces. Y esos vínculos siguen estables, ¿vale? Si un hacker o alguien con intenciones maliciosas, ¿vale? Quisiera acceder a todas las personas que se han conectado alguna vez a esa red Wi-Fi podría acceder a ese listado, ¿vale? A menos que nosotros rompamos el vínculo con esa red Wi-Fi, ¿vale? Entonces, primera recomendación sería intentar evitar al máximo posible esas conexiones a redes públicas o masivas, ¿vale? Y la segunda recomendación sería, en caso de que nos conectemos a esa red pública, pues no sé, por X motivo, cualquiera, ¿vale? Si nos conectamos a una red pública Wi-Fi, la recomendación sería que a la hora de desconectar esa red Wi-Fi, dentro del historial de Wi-Fi, ¿vale? Olvidemos esa red, ¿vale? Y ya a partir de ese olvido del Wi-Fi, ya romperíamos ese vínculo de nuestro ordenador o de nuestro móvil con esa red, ¿vale? Y ya, digamos, ya nuestro dispositivo ya sería invisible, ¿vale? Entonces, esa sería la segunda recomendación en caso de que nos conectemos. Y eso se hace de manera muy sencilla, tanto desde el móvil, ¿vale? Tanto desde el ordenador, a ver, desde el móvil, pues cada uno tendrá su sistema operativo, su modelo de móvil, ¿vale? Esto sería un ejemplo de un Android, ¿vale? Accediendo desde configuraciones del móvil y las conexiones de Wi-Fi, ¿vale? Si accedemos a las redes de Wi-Fi, hay una opción que son opciones avanzadas de Wi-Fi, ¿vale? Podemos ver el historial, a ver, el historial de nuestras conexiones. O si no, si directamente buscáis en el buscador de configuraciones de Wi-Fi, gestionar Wi-Fi o gestionar redes o algo así, ¿vale? Aquí la captura pone QD a tu sala, que es gestionar las redes, ¿vale? Accediendo ahí ya podríamos gestionarlo. Y desde el ordenador también. Bien, a ver, yo aquí tengo, no es un Windows, no es un sistema operativo diferente, es un Ubuntu, pero bueno, todas son bastante parecidas. Entonces, accediendo desde las opciones de las redes o de las interconexiones, ¿vale? Podríamos acceder a este listado, que es la tercera columna que veis aquí, que son, pues, las redes Wi-Fi que tengo recordadas, digamos. Y ya, aquí abajo veis una pequeña basura, pues, ahí podríamos, digamos, eliminar estas conexiones. Entonces, son pasos bastante sencillos que podemos realizar, ¿vale? En este caso, sí, en este caso tú eliminas para prevenir que sin querer, al estar en la red de una Wi-Fi en la que te habías conectado anteriormente, te vuelvas a conectar sin tu dar permiso, porque está automático, ¿vale? Pero el hecho de que tú elimines, o sea, en la red donde tú te registraste, ¿has recopilado algún dato tuyo que quede...? Vale. Porque eso no lo puedes evitar, el dato que tenga tuya conexión, ¿eso te implica alguna vulnerabilidad que tengan esa información tuya o no? Vale, vale. Normalmente, o sea, es buena pregunta, ¿eh? Normalmente, la información que recopila el propietario, en este caso, pues, de la red Wi-Fi, pues, de esa red, se limitaría a los datos de tu teléfono móvil, pues, el número que tiene, pues, el DNI, digamos, de tu móvil, el modelo de teléfono que es y poco más. O sea, no se limitaría a eso. No accedería a las búsquedas que ha realizado o, no sé, a la actividad que ha realizado, pues, en internet sobre cualquier cosa mediante esa red. A eso no tendría acceso. A eso tendría acceso en caso de que algún hacker, ¿vale? Estuviera conectado en ese mismo momento a esa red y, pues, tuviera, bueno, accederse a tu teléfono móvil y en ese caso ya sí podría ese riesgo. Por eso ese riesgo. Pero, en principio, el propietario de las redes Wi-Fi no tiene acceso a esa información, ¿vale? Pero por eso es importante... Registra tu SIM, registra el número de tu SIM y tu... Eso, en la información de tu teléfono móvil, pues, el número de serie de tu teléfono móvil y ya está. Y ya está, vale. Vale. Entonces, por eso luego sería interesante o importante cortar ese vínculo porque nunca se sabe quién puede acceder en un futuro o en algún momento, pues, a esas... Pues, a la gente que se ha conectado a esa red Wi-Fi. Entonces, bueno, para evitar esos riesgos, pues, mejor cortar esos lazos, digamos. Sí. Y luego que tampoco cuesta nada volver a ese sitio y volverte a conectar, pues... Siempre es cómodo, obviamente, ir a un sitio y que se acorde tu teléfono móvil de la contraseña de Wi-Fi o lo que sea. Pero, bueno, si por un minuto más que perdamos, tampoco pasa nada. Gracias. Sí. Vale. Si no tenéis ninguna pregunta más, seguimos adelante, que ya llevamos ya casi una hora y por ir... Matín, una duda concreta. No sé si vas a hablar luego de ello o está relacionado. Una cosa es conectarte a un Wi-Fi y otra cosa es compartirte Wi-Fi desde tu móvil a otros dispositivos. Sí. Por ejemplo, yo se lo hago un montón en público. ¿Eso tiene riesgos? No, estamos hablando de lo mismo al final. O sea, en este caso tú... No, o sea, no. La gente se conectaría a tu... Bueno, a la conexión de tu móvil, ¿vale? Y ya está. O sea, sería el mismo trabajo, que es luego esa gente desconectar o olvidar tu Wi-Fi, ¿vale? Porque igual en un futuro luego a ti te interesa lo que hace esa gente. Sí. Ah, yo podría ser la mal. Vale, vale. Eso es. Vale, vale. Eso es. Pero no, eso es. Sería lo mismo. Vale, pues vamos a seguir adelante, ¿vale? Porque ya hemos tratado pues nuestro, digamos, nuestra seguridad respecto a grandes corporaciones y también nuestra seguridad en cuanto a telecomunicaciones o interconexiones, ¿vale? Ahora entraremos en nuestra seguridad pero desde los navegadores, ¿vale? Vale, diferenciar, para los que no tengas claro, buscador y navegador no es lo mismo, ¿vale? Navegador es, digamos, el programa o la aplicación en el que podemos acceder al buscador, ¿vale? En este caso. Por ejemplo, Chrome es un buscador, Google es, o sea, al revés, Chrome es el navegador y Google es el buscador, ¿vale? Los dos son de la empresa Google, ¿vale? Pero Chrome sería la aplicación, digamos, de navegador y Google sería el buscador. Digamos, por traer un ejemplo claro, ¿vale? Pero nosotros traeremos Mozilla Firefox, ¿vale? Firefox es un navegador de software libre. Algunos supongo que lo conoceréis, algunos igual incluso lo usaréis. Es el que yo suelo utilizar habitualmente, el que me funciona muy bien y es el ejemplo que traeré por las opciones que tiene Firefox en cuanto a seguridad, ¿vale? Firefox, como decían, es un navegador de software libre, creado o impulsado por la fundación Mozilla, ¿vale? Que también tiene otros servicios, pues como Thunderbird, que es el servicio de correo, o bueno, ahora también están implantando el proyecto Common Voice, que es un proyecto para crear una base de datos de asistencia por voz, ¿vale? Pero siempre desde la perspectiva del software libre. Y bueno, Firefox es, como navegador, tiene bastantes opciones para, primero, buscar la privacidad en nuestra navegación en general, ¿vale? Aquí veremos algunos puntos. Y luego también por las opciones que tiene de incluirle al navegador, digamos, opciones extra, ¿vale? Podemos instalarle plugins o extensiones o mini aplicaciones, ¿vale? Que nos pueden ayudar a darle un plus de seguridad a nuestro navegador y, pues, con lo que hemos comentado antes, ¿no? Bloquear los anuncios, por ejemplo, o, bueno, limitar ese intercambio de datos entre diferentes empresas, ¿vale? Empresas, digamos, que se dedican a vender datos y todo eso. Entonces, veremos estos tres puntos en cuanto a la configuración de navegación de Firefox, ¿vale? Primero, el bloqueo de rastreadores, ¿vale? Porque Firefox ya de por sí tiene incluido el bloqueo de rastreadores. Los rastreadores son, pues, esos servicios que rastrean nuestra actividad, ¿no? Pues, dónde, en qué páginas web hemos entrado y toda la información almacenada sobre una acción en concreta en un navegador, ¿vale? Entonces, limita ese intercambio de datos de rastreación, de rastreo, mejor dicho, perdón, ¿vale? Veremos cómo lo hace y cómo se puede configurar eso. Luego también veremos cómo podemos configurar el historial y las cookies, ¿vale? Las famosas cookies que últimamente también se pusieron de moda, sobre todo, pues, por ese, ¿no? El acepta las cookies o suscríbete, ¿no? Que muchos medios digitales incluyeron en sus medios digitales, ¿vale? Veremos cómo funcionan las cookies y también cómo podemos gestionar eso. Y luego ya, por último, veremos algunas opciones más de privacidad y extensiones, ¿vale? O plugins que podemos incluir en nuestro Firefox, en nuestro navegador, pues, para mejorar esa privacidad en cuanto al navegador, ¿vale? Entonces, voy a compartiros ahora el navegador. Cuando eliges Firefox es porque lo recomiendas. Sí, sí. En Chrome no se pueden hacer estos ajustes de seguridad. Yo recomiendo Firefox, primero, porque es de software libre, ¿vale? Y segundo, por las opciones que ya tiene incluidas por defecto en cuanto a privacidad, ¿vale? Y luego, pues, por las opciones extras que tiene para mejorar esas funcionalidades, ¿vale? Sobre todo por eso, ¿vale? Porque Google, o sea, Chrome no deja de ser un navegador de una empresa privada en el que tampoco conocemos muy bien. Para hacer eso, primero, ¿qué les conocemos a cambiar el dispositivo? En el que tampoco sabemos muy bien cómo, bueno, qué hay detrás de todo el navegador, ¿no? Todo el, la programación, cómo está diseñado, nos podemos intuirlo, pero no sabemos. En cambio, Firefox es un programa de software libre en el que tenemos acceso al código. Todo el mundo tiene acceso al código y todos podemos aportar en mejorar Firefox. Es un sistema libre, sobre todo por eso. ¿Vale? Entonces, por eso la invitación de animaros a también utilizar esta herramienta. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con Safari? Safari es de Apple. Y, o sea, volvemos a lo mismo. Al final, Safari es un servicio de una empresa privada, en este caso de Apple, ¿vale? En el que, vamos a lo mismo. Yo, la recomendación que hago es utilizar la de Firefox porque es un sistema que, bueno, funciona bastante bien. Y, bueno, tiene bastantes opciones que ahora, que ahora, que ahora veremos. Vale. ¿Lo veis? Supongo que lo veis. Espero que sí. Ahora sí. Ahora sí. Espera. Espera, voy a quitar otra vez. Si no me gusta. Vale. Vale. Ahora. Vale. Lo veis, ¿no? Disculpando. Una pregunta así muy, muy, muy rapidita. O sea, el Firefox, que has dicho que es el navegador, ¿a qué buscador accede? Vale. Buena pregunta también. Bueno, si queréis, lo vemos después, ¿eh? O sea, normalmente, tenemos la opción de elegir el buscador. Podemos seguir utilizando el buscador de Google y también hay otros buscadores, pero sí. Vale, vale. Sí, sí. Firefox no tiene, por ejemplo, un buscador de Mozilla. Pero, bueno, ahí se puede utilizar Google, se puede utilizar DuckDuckGo, se puede utilizar, pues, cualquier otra. Vale. Buena pregunta, ¿eh? La verdad. Pura duda que había. Bueno, volviendo a esto, pues, bueno. Voy a buscar algo, por ejemplo. Vale. Bueno, ya sé que no es esto la búsqueda que quería hacer, pero, bueno. Para ver un poco lo que hay. Vale, entonces, el primer punto trataba sobre el bloqueo de rastreadores, ¿vale? Vale, los rastreadores al final funcionan en el que, por ejemplo, si yo entro en esta página web, ¿vale? Economistas.es, ¿vale? Yo aquí, pues, puedo ver la página web, ¿vale? La información que ahora mismo estoy, bueno, de las cosas que estoy viendo, se va recopilando en el navegador, ¿vale? Yo vuelvo atrás, entro en otra página web y los rastreadores al final funcionan en que van viendo o recopilando la información de las búsquedas que estoy realizando, ¿no? O de las acciones que estoy realizando, ¿vale? Así funcionan los rastreadores. Entonces, en este caso, y como os decía, Firefox bloquea los rastreadores automáticamente, es decir, evita o intenta minimizar al máximo ese intercambio de información entre los rastreadores, ¿vale? ¿Cómo? Aquí arriba, veis que hay como un simbolito de un escudo, ¿vale? En el que veis, bueno, está activado, ¿vale? La protección contra el rastreo está activado, ¿vale? Lo podremos desactivar, ¿vale? Entonces, ya como veis, sin que yo haya hecho nada, ya de por sí, Firefox bloquea o protege estos rastreos, ¿vale? Entonces, es una cosa, bueno, que, bueno, es interesante. Aún así, si nosotros accedemos al panel de protecciones, ¿vale? Aquí podríamos ver, por ejemplo, que se ha bloqueado, ¿vale? Ahora mismo no se ha bloqueado nada, ¿vale? Firefox sigue bloqueando rastreadores en ventanas previas, pero no mantiene un registro de lo que se bloqueó. Bueno, en este caso no ha registrado ningún esto de bloqueo, ¿vale? Pues porque no lo he, digamos, buscado. Pero bueno, aquí podríamos ver las cosas que se han bloqueado, ¿vale? De manera bastante visual. En caso de que quisiéramos desactivar el bloqueo, la protección de bloqueo, como veis aquí ya aparece el escudo con una rayita, ¿vale? Y ya ese bloqueo ya no estaría activo, ¿vale? Entonces, esto es importante, pues sería interesante para, primero, evitar esos rastreos, ¿vale? Eso de primeras. Aún así, luego, si vamos a la configuración de Firefox, que es aquí a la derecha, en los tres rayas horizontales, si accedemos a los ajustes, ¿vale? Aquí entramos ya a los ajustes del navegador, ¿vale? Y en el apartado de privacidad y seguridad, ¿vale? Aquí ya podemos configurar, digamos, todo el ámbito de seguridad de nuestro navegador, en este caso de Firefox. Y en configuraciones, a ver si lo encuentro, a ver. Contraseñas. A ver, aquí. Vale. Aquí, privacidad del navegador, ¿vale? Protección contra el rastreo mejorada, ¿vale? También se bloquea muchos de estos rastreos, otros scripts, vale. Aquí podemos elegir qué tipo de privacidad queremos mantener en nuestra navegación, ¿vale? Tenemos las opciones de estándar, ¿vale? Es decir, podemos ver o podemos, digamos, indicar de esta manera que Firefox bloquee lo siguiente, ¿vale? Los rastreadores sociales, las cookies de sitios cruzados en todas las ventanas, el rastreo de contenido de ventanas privadas, ¿vale? Eso de primeras. Esto de la manera más básica, digamos, pero ya veis que ya bloquea, digamos, las cosas más privadas. Luego, en el estricto, se incluyen, digamos, los detectores de huellas digitales conocidos y sospechosos, ¿vale? Pues todo el historial que vamos almacenando, ¿vale? Esa huella digital, ¿vale? Y luego ya en personalizado podríamos indicar, ¿vale? Bloquear los puntos mencionados anteriormente y podemos, pues, por ejemplo, en las cookies podemos indicar que se bloqueen las cookies entre sitios, sitios cruzados, aislar los cookies, ¿vale? Cookies de sitios web no visitados o podríamos indicar que se bloqueen cookies específicos de unas páginas web en concreto, ¿vale? Eso lo podríamos realizar desde aquí y esto ya incluye el siguiente punto de la presentación de esta diapositiva que en privacidad y seguridad, ¿vale? Podemos configurar si en las preferencias de privacidad del sitio web, ¿vale? Podemos decir a los sitios web que no vendan ni compartan mis datos, ¿vale? Si tenemos activado este check, ¿vale? En las búsquedas que realizamos a través de Firefox, ¿vale? Ya limitamos, ¿vale? Que esos rastreadores compartan esos datos siempre que tengamos esto activado. Y además, si activamos la segunda, enviar a los sitios web una solicitud de no rastrear, ¿vale? Podemos indicar, ¿vale? Que no se rastreen nuestra actividad, ¿vale? Y esta es una opción que, por ejemplo, Google Chrome o Safari no tienen, ¿vale? Firefox ya lo tiene por defecto. Lo podemos activar y desactivar, obviamente, ¿vale? Pero ya tiene incorporado esta funcionalidad, ¿vale? Y luego también, encima, tiene el apartado de las cookies, ¿vale? Podemos eliminar las cookies cuando Firefox cierre. Es decir, cada vez que cerramos la navegación de Firefox, ya todas las cookies que se han almacenado, porque las cookies se almacenan, ¿vale? Luego veremos qué son las cookies, se almacenan, ¿vale? Pero podemos decir que esa recolección se rompa o se borre cada vez que cerramos el navegador. Esto, por ejemplo, con Chrome se puede realizar, ¿vale? Cada vez que iniciamos sesión en una navegación privada, ¿vale? Si vosotros en Chrome activáis el modo incógnito, ¿vale? O abrís un navegador o el navegador en modo incógnito, ¿vale? Veréis que en Google Chrome también se indica que en el modo privado, ¿vale? Las cookies se borran al final de la sesión, ¿vale? Cuando cerráis el navegador se realiza esa limpia de cookies. Pero en Firefox se realiza automáticamente. Y lo podéis indicar aquí aún sin estar navegando de manera de incógnita, ¿vale? De privada. Y luego también en el historial, ¿vale? El historial de las búsquedas, ¿vale? Vosotros cuando realizáis una búsqueda sabéis que en el historial se va guardando todas las búsquedas que habéis realizado mínimo durante el último día. Pero también podéis seguir almacenando esa historia del día anterior, de hace una semana, del último mes, ¿vale? Pero también podéis indicar que se limpie ese historial de manera permanente, ¿vale? Yo lo tengo activado así, ¿vale? Y es una costumbre que he cogido, pues, para que se limpie ese historial y nunca se recuerde, pues, las cosas que he buscado, ¿vale? Y de esa manera se limitaría, pues, que, por ejemplo, los buscadores supieran qué es lo que he buscado últimamente, ¿vale? Puede ser a veces un incordio, pues, a la hora de, ostras, que no me acuerdo, ayer estuve viendo una página web y no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pues, si no tienes guardado en el historial no te vas a acordar seguramente, ¿vale? Entonces, para eso puede ser un incordio. Pero, bueno, yo es una costumbre que he cogido, pues, para intentar mantener esa privacidad en mi navegador. Y eso lo realizó, sobre todo, en el ordenador de la empresa del trabajo, ¿vale? Pues, no sé, nunca se sabe en manos de quién puede terminar el ordenador del trabajo y si tuviera interés en saber qué es lo que he estado buscando o las búsquedas que he estado realizando, pues, con el historial podría saberlo, ¿vale? En mi caso lo tengo desactivado, entonces, no tendría acceso a esa información, ¿vale? Pero, bueno, saber que tenéis esa opción de que se limpia el historial permanentemente, ¿vale? Vale, y una pregunta, porque esto es como el modo incógnito que hay en Chrome. Sí, eso es. Que tú no tienes acceso luego, pero la compañía sí. ¿La compañía a qué te refieres? Google tiene acceso a toda tu navegación en privado. Vale, si tú inicias una sesión de incógnito en un navegador, ¿vale? Estoy diciendo sin haber iniciado sesión en tu cuenta de Google ni nada, ¿eh? Si tú accedes al modo incógnito de Google Chrome y tú reaccias, buscas o cualquier cosa, tú, en el momento que cierras el navegador, ya no se va a acordar en principio. Igual, ahora me estoy acordando, ¿eh? En principio no se va a acordar. Eso pasaría en caso de que recolectara las cookies. Si recolecta las cookies, sí podría acordarse de las cosas que has estado buscando. Pero si se limpian las cookies, no tendría ese, bueno, no se acordaría o no tendría ese acceso. Lo que yo tenía entendido es que si tú navegas en manera incógnita, tanto la compañía telefónica, la que te provee de servicio, como la compañía con la que navegas, la de navegador, sí guardan registro de todo lo que tú has hecho. En el incógnito, en principio, no debería tener ese registro. Te avisa, ¿eh? Cuando tú activas el modo incógnito, te avisa que esa información queda recogida a ese nivel. No estará en tu navegador, pero sí está en los servidores de... Ah, vale, vale, vale. Que te ofrecen servicios y de la compañía con la que navegas. Vale, yo estaba entendido en el sentido de que luego se ha... O sea, obviamente la información de las acciones que tú has realizado, pues como por todo lo que hemos comentado antes de la empresa de Google, eso sí se recuerda. No tendría seguramente ese vínculo de que tú has sido el que ha realizado esa búsqueda, pero obviamente las acciones que he realizado... Las registran. Y en este caso Firefox, cuando tú le pides que no guarde el historial, ¿Firefox tiene algún... guarda algún... alguna memoria de eso o eso se elimina? ¿Hay una garantía de que eso se elimine? ¿Tiene garantía? O sea, ¿en su base de datos te refieres o a tu...? Sí, en la base de datos. A ver, yo entiendo que hay dos cosas. Uno, el proveedor de... Sí, en este caso tiene constancia de todo lo que tú navegas. Sí. Eso no lo puedes evitar marcando esa señal de Firefox. O sí. O sea, en este caso Firefox lo que sí evita es, digamos, que las búsquedas se realicen, o sea, bueno, que esa recuperación sea anónima. Eso sí. Pero el proveedor de servicio de Internet sí sabe todo lo que has navegado. Claro. Lo hagas desde el navegador que sea, Chrome, Firefox... Claro, vale. ...cuarto registro de tu actividad. Eso es. O sea, el historial, al final... O sea, si tú mantienes que el historial se recuerde, esa información se recopila de manera anónima, ¿vale? A la hora de que tú elimines ese historial o le indiques que no se recuerde ese historial, Firefox no almacena en su proveedor y se elimina esas búsquedas. Luego también encima entra el tema de los buscadores. Si tú utilizas Firefox y realizas las búsquedas mediante Google, ¿vale? Yo aquí tengo, por ejemplo, puedo utilizar Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Reddit, Amazon, hay diferentes estos. Ya ahí esa recopilación se realiza a través de esa empresa por el que has realizado esa búsqueda. O sea, sí. Vale, esa era la otra pregunta. ¿Qué recomiendas? Como te preguntó también Selma, ¿qué navegador, o sea, qué buscador recomiendas usar en este navegador? Y luego cuando creas un usuario, todo el tema de la migración de datos, cuando tú abres una cuenta en Firefox, te pide un correo electrónico, si aportas un correo de Gmail y te pide importar toda la información de Gmail, ¿Google va a tener acceso a todo lo que hagas cuando estás vinculado a Firefox? Vale. A ver, en cuanto a la primera pregunta, el de los buscadores, vale, hay diferentes tipos de buscadores. Yo, por ejemplo, a ver, hasta ahora he estado utilizando el buscador, bueno, o sea, volviendo a ajustes y ya que estamos con el tema. Vale. En principio, Google, o sea, Google, Firefox, en la opción de buscar tienes la opción de elegir el buscador que quieres utilizar. Tienes Google, Bing, DuckDuckGo, bueno, también tienes el de eBay y Wikipedia. Te da estas tres opciones, ¿vale? Yo, como ves, suelo utilizar DuckDuckGo, que es la opción más privada de las que ofrece Firefox, ¿vale? Google es, pues, de Google y Bing es de Microsoft. Vale. Yo utilizo DuckDuckGo, pero hay otras alternativas que se pueden incluir, pues, como puede ser Brave. Os voy a escribir aquí para que lo veáis. Que también se puede incluir en Firefox, ¿vale? Brave, que es del navegador Brave, que también es otro navegador privado. Otra alternativa a Firefox. Y, últimamente, también es sólido hablar sobre... A ver... Creo que era así, o como no. A mí me llega publicidad de Proton, como si fuera algo seguro, para cuentas y para... Tor. Proton. Proton. No he solido escuchar... Sí he solido oír de Tor. Tor, sí. Pero, bueno, espera, si no queda... Ahí está. Este también es otro buscador, Alambre, que estoy probando y, bueno, funciona bastante bien y también es privado. Ala.re.es. Pues, Alambre. Pero, bueno, como algunas recomendaciones, ¿eh? Yo, como os decía, suelo utilizar algo porque lo tiene incluido Firefox, pero, últimamente, también estoy soliendo utilizar el de Alambre. Y, luego, la segunda pregunta... No me acuerdo muy bien cuál era. La segunda pregunta es que tú llegas a Firefox y, entonces, si quieres iniciar sesión, te pide un correo electrónico. Si ofreces el de Gmail, si vinculas la cuenta Gmail y luego se inicia un proceso donde tú puedes importar todos los datos de navegación, marcadores, historial... ¿Qué hacer para tener una navegación segura? Vale. ¿Haces la importación o no? ¿Vinculas una cuenta Gmail o, mejor, no? Vale. ¿Qué es lo más seguro? Vale. Uf, a ver, buena pregunta. A ver, primero... Tú, cuando... O sea, es verdad, en Firefox tienes la opción de poder crearte un usuario y, mediante ese usuario, puedes... O sea, al final, creando un usuario, lo que puedes hacer es que tú puedas coger otro ordenador totalmente diferente al que tú tienes y dices sesión en ese ordenador, en el navegador de Firefox con el usuario que ya tienes creado y ya ahí te aparecen, pues, todas las cosas que tienes guardadas en esa cuenta de Firefox. Vale. Eso por un lado. Y eso es totalmente independiente al inicio de sesión que tengas con una cuenta de Google o con la cuenta de Google en Chrome o lo que sea. Es totalmente diferente. Vale. Entonces, tienes esa opción en Firefox de poder iniciarte o crearte una cuenta en Firefox y eso te da la opción de poder, entrando en otro ordenador con el navegador de Firefox, poder acceder, pues, a los marcadores que tengas guardados o toda esa información. Vale. Eso es así. Aún así, el trasvase de las cosas que tengas guardadas en la cuenta de Chrome a Firefox, eso no lo podrías realizar. Lo que puedes hacer es iniciarte la sesión de Google en Firefox y ahí ya podrías acceder a tu cuenta de Google y tener acceso a las cosas que tienes guardadas en la cuenta de Google, pero en la cuenta de Google, no en las cosas que tengas en Chrome. Vale. No sé si te he respondido o si me explico bien. Bueno, quería saber cuál era la manera más segura y si Google se vinculaba a la hora de iniciar sesión con tu cuenta Google, se vinculaba y ya tenía acceso a esos datos, ¿no? Y quería saber cuál era la manera más segura. O estás sugiriendo utilizar Firefox sin iniciar sesión, sin, como, como sesiones privadas. O sea, a ver, tú igualmente, o sea, puedes hacer igualmente, abrir el navegador de Firefox, puedes iniciarte igual a igual la sesión en tu cuenta de Google y trabajar desde ahí. Pero ahí pierdo la seguridad. O sea, pierdes la seguridad. A ver, ahí lo que perderías es que Google seguiría, bueno, sería recopilando tu actividad, ¿vale? Siempre puedes limitarlo, pues como hemos visto al principio, ¿vale? Pero sabiendo que Firefox tiene herramientas, ¿vale? Para limitar ese rastreo, ¿vale? O sea, ese rastreo se va a limitar en tus búsquedas en Google, ¿vale? Con Firefox y con algunas plugins que vamos a ver ahora, ¿vale? Eso se va a limitar. Pero la actividad que tú realices en Google, ¿vale? Aunque sea Firefox, se va a ir recopilando igualmente porque es tu sesión de Google. No sé si... Vale, vale, vale. Vale, voy a seguir avanzando porque veo que ya son las once y media. Vale, entonces, siguiendo adelante, bueno, esto en cuanto a la configuración de la navegación de Firefox, lo que os quiero enseñar ahora es vale, ahora mismo os voy a abrir, os voy a compartir otro navegador que es donde tengo instalado una extensión. Vale, a ver, vamos a ordenar todo esto, que aquí tengo 50 pantallas abiertas. A ver, os voy a compartir ahora vale, otro navegador a ver por aquí, vale, ahora mismo os voy a abrir otro navegador que es el navegador Chromium, no sé si os suena Chromium, vale, Chromium para los que no lo sepáis, algunos he visto que hacéis que sí con la cabeza, Chromium es la opción de código libre de Chrom, vale, es, vale, lo veis, ¿no? Vale, esto, a ver, sería la opción más segura de Chrom, vale, podríais seguir utilizando los servicios que tiene Google en Chrome, pero en este navegador, vale, más privado, aquí se mantienen esas opciones de privacidad que tiene Chrome como de modo incógnito, vale, pero ya de manera más general, vale, os enseño este navegador pues porque aquí tengo este incorporado esta extensión, vale, que es bastante visual, vale, os explico, ¿qué nos indica esta extensión? no sé, bueno, primero, ¿sabéis lo que es una extensión? Me vale con que diga una persona que no, para explicarlo, vale, si no, lo explico igualmente, vale, una extensión es mini aplicaciones que se pueden incorporar al navegador, vale, para darle funciones extras, vale, aquí normalmente suele indicarse con una pieza de puzzle en el navegador de Chrome, vale, y aquí podríamos ver las aplicaciones que tenemos instaladas aquí, vale, aquí yo puedo gestionar las extensiones y descargarlas, vale, y una de las extensiones que tengo que también se utiliza en Firefox, perdón, vale, pero aquí lo tengo en Firefox, o sea, en Chrome, porque, bueno, en su momento lo descargué pues para una práctica y lo tengo aquí, entonces, esta extensión se llama Lightbeam, vale, Lightbeam, vale, como veis aquí, entonces, este es un proyecto, vale, que intenta mostrar de manera bastante visual, vale, cómo funcionan los rastreadores, vale, es decir, nosotros, como he comentado antes, cada vez que entramos en una página web o, sí, en una página, vale, se recopilan datos, vale, y ya ahí se realizan diferentes trasbases de datos con diferentes empresas de terceros, vale, que funcionan, como hemos comentado antes, pues a la hora de vender los datos, pues para para la publicidad o, bueno, funcionan así, entonces, con Lightbeam, vale, si lo tenemos activado, vale, lo podemos activar aquí, cada vez que realizamos una sesión en el navegador y realizamos diferentes búsquedas, va recopiando toda la información, vale, de los rastreadores, de todo el trabajo que están realizando los rastreadores cuando realizamos nuestras búsquedas, entonces, como veis aquí hay unos triángulos y hay unos círculos, vale, los círculos indican las páginas web a las que he accedido o accedí en su momento, vale, como veis aquí hay unos cuantos círculos, vale, y luego hay triángulos, los triángulos son los destinos de nuestros datos, vale, nosotros cuando entramos a una página web, esos datos, vale, van a un sitio, van a un tercero, a una tercera empresa, a una tercera página web o a un tercer servicio, vale, entonces eso lo indican estos triángulos y como veis hay unos cuantos, entonces, cada vez que nosotros realizamos una búsqueda y accedemos a una página web, vale, ahí ya pasan cosas, vale, ese rastreo, vale, ocurre de verdad y esos datos, pues, se dirigen a una empresa, esas empresas pueden ser o buenas o malas, vale, no hay ese, no es ese binomio así, pero bueno, para que veáis de forma sencilla, Lightbeam nos da la opción de que podamos ver, vale, a dónde se dirige esa información, esa recopilación de datos cuando entramos en una página en concreta, si vosotros accedéis a una página y queréis saber cuál es el destino, vale, de esos datos, pues con Lightbeam lo podéis ver de manera bastante gráfica y visual, vale, entonces, ¿esto para qué sirve? pues para que veáis pues cómo se realiza eso, entonces, vale, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer para limitar ese rastreo? vale, pues por una parte, esperad, voy a dejar de compartiros esto y voy a compartiros la presentación otra vez, vale, para que veáis las dos opciones, bueno, mis dos propuestas para esto, vale, esperad, vale, lo veis, ¿no? vale, esto es la captura que tengo de Lightbeam, de la extensión, vale, pero tenemos otras dos extensiones que tenemos, que podemos incluir en nuestro navegador, vale, ya hemos comentado que Fireworks limita ese tipo de rastreos entre redes y además que cada vez que cerramos el navegador se limpia todo eso, pero además podemos darle un extra más, vale, porque con las opciones que tenemos de Fireworks de privacidad no limitaríamos que se nos mostraran anuncios o que se evite nuestro rastreo, vale, entonces, hay dos extensiones que, bueno, que son recomendables, que recomendamos y que funcionan bastante bien, que son estas dos, Privacy Badger y Ublock Origin, vale, que no hace falta que hagamos nada, son simplemente instalarlos en nuestro navegador como extensión o como, sí, como extensiones, vale, en esa pieza de puzzle que hemos comentado antes, vale, entramos a la tienda de aplicaciones de Firefox o de Chrome o que tengamos, vale, yo recomiendo instalarlos en Firefox porque las actualizaciones son más recientes y funcionan mejor y eso es así, en Chromium las actualizaciones son diferentes, vale, pero bueno, también existen estas dos extensiones, vale, entonces tenemos por un lado Privacy Badger y Ublock Origin y ¿para qué sirve cada uno? vale, el Privacy Badger como os muestro aquí es una extensión para bloquear trackers, vale, los trackers son los rastreadores, vale, entonces Privacy Badger bloquea esos rastreos, vale, cada vez que nosotros accedemos a una página web, vale, corta o elimina ese trasvase de datos entre páginas web, entonces si nosotros ya entramos a una quinta página web, esa quinta página web no sabrá lo que hemos ido almacenando con las búsquedas de anteriores páginas web, vale, entonces limita eso y además nos muestra qué es lo que bloquea y cómo lo bloquea, vale, eso lo podemos ver mediante la aplicación y luego tenemos uBlock Origin, vale, que es una extensión para bloqueo de anuncios, vale, y este es lo que hemos comentado antes de no quiero que me aparezcan anuncios, bueno, pues con uBlock Origin evitaríamos que nos apareciesen esos anuncios que muchas veces molestan y eso los bloquea, vale, entonces con esto evitaríamos que nos aparezcan publicidad ahí en los laterales de las páginas web y todo eso, con estas dos extensiones pues, bueno, podríamos mantener una navegación más segura y además con ese bloqueo de anuncios, vale, vale, y para ir terminando os voy a mostrar por último una herramienta para gestionar las contraseñas que es, se llama Kipas, no sé si lo conocéis o si lo habéis oído hablar o si, bueno, lo primero, no sé si utilizáis algún gestor de contraseñas, ¿alguien? No. 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 Vale. Vale, a ver, hay diferentes tipos de... Yo sí utilizo uno, perdón, que no estaba buscando cómo quitar el silencio. Vale, tranquilo. ¿Y cuál utilizas? Por curiosidad, ¿eh? Pues, la verdad es que el nombre es Bitwarden, ¿no? Bitwarden, que tiene un nombre así un poco extraño, pero es muy sencillita y tiene aplicación web, por lo cual puede sincronizar la información de los dispositivos, ¿no? Que es bastante interesante en ese sentido, porque, bueno, otra cosa es recordar la propia contraseña maestra para entrar en Bitwarden, claro. Es el problema que tienen también este tipo de... Bueno, tienes que poner una complicada o difícil, ¿no? Porque si pones el cumpleaños y luego tienes ahí toda la información, en fin, no tiene mucho sentido. Pero sí, yo la estoy utilizando, no llevo mucho tiempo y me gusta porque sincroniza la información con los dispositivos. Sí, sí, bueno, o sea, hay muchas, ¿no? Me imagino que habrá muchas. Sí, sí. También hay versión premium y una gratuita que es la que utilizo porque tampoco, ¿verdad? Tampoco tengo grandes secretos. Es verdad que yo personalmente, lo digo por si sirve y porque supongo que todos lo haréis, lo que son datos muy sensibles, yo lo tengo en el papel, que no lo meto en el gestor de contraseña, sobre todo bancos o tema de tarjetas o tema de direcciones, así muy, en fin, que no quieres que pueda trascender, ¿no? Desde luego el papel, la libretita es lo más, porque eso está en ti, ¿no? Eso no está en la nube ni, bueno. Sí, gracias. Sí, sí, obviamente lo más seguro es tenerlo en el papel, en el cajón, ahí guardado. Aquí en el chat también Tamatori también me ha puesto que usa la suite de Proton, que la gratuita es muy buena, la de pago por muy poco dinero al mes es muy segura y sincronizada en todos los dispositivos, sí, es otro ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo también utilizamos Passvolt, Passvolt es otro, en este caso este también es para utilizarlo en los dispositivos, se sincroniza bien en los dispositivos y en este caso lo tenemos almacenado pues en nuestro servidor, ¿vale? Pero bueno, es otro ejemplo más. Aquí el que os voy a enseñar es Keepass que lo podemos descargar en nuestro ordenador, pero que también se sincroniza muy bien en los dispositivos, tanto en móvil como en ordenadores y también por eso lo he traído pues por lo que has comentado también, Pepe, al final cuando lo sincronizas en el navegador en los dispositivos pues al final es también más cómodo el bueno, acceder directamente pues eso. Lo que tiene aquí importante es también lo que tú has comentado es la contraseña maestra, ¿no? normalmente si no habéis tenido costumbre de utilizar un gestor de contraseñas es que nosotros almacenamos todas las contraseñas o las que queramos en este gestor pero para acceder a ese gestor de contraseñas y para ver las contraseñas que tenemos almacenadas necesitamos acceder con una contraseña, ¿vale? Entonces, obviamente es recomendable que esa primera contraseña, ¿vale? que es el que da acceso a todas las contraseñas, ¿vale? sea segura y complicada, ¿vale? Y sería, digamos, la única contraseña que tuviéramos que recordar, ¿vale? Pero bueno, eso, se recomienda que sea lo que se comenta, ¿no? Que sea larga, se recomienda que sea entre 10 y 15 caracteres, ¿vale? Obviamente cada, si es más largo pues obviamente más complicado, que tenga caracteres, o sea, entre 10 y 15 caracteres, que tenga símbolos, que tenga números, que mayúsculas, minúsculas, ¿vale? Intercalar diferentes tipos de caracteres, bueno, pues para que sea complicado. Y obviamente no compartir con nadie esa contraseña, eso es obvio, se da por eso. Dices que está en Android, pero no lo encuentro en el Play Store. Keepass encuentro una DX, Keepass DX y esta es XC. ¿En el móvil dices? En el móvil, sí, estoy buscando en Play Store y no lo veo. Espera, Sí, a ver, ahora justo que decías, creo que, sí, DX, Keepass DX. Sí, para el móvil es Keepass DX y para el ordenador Keepass XC. Vale, aquí también decía Dama Tori, con esas apps puedes usar alias de correos. Igual no da tiempo de tratar, pero sí, sí. También, eso es. Vale, 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 ya que no queda tampoco mucho tiempo, a ver, estoy pensando, vale, porque mi objetivo era mostraros un poco la aplicación para que veáis un poco la funcionalidad vale, lo voy a intentar hacer en cinco minutillos y bueno, luego saber que podéis vincularlo al navegador y listo, eso lo vamos a ver. Vale, entonces, si utilizamos este gestor podemos decirle a Google que no guarde ninguna contraseña y descargar las que tiene en el registro. Eso es, al final lo que con esto harías es, podrías descargar este Keepass en el navegador y que el que se encargará de recordar las contraseñas fuera este gestor de contraseñas. Entonces, sí, eso es. Entonces, lo único que tendrías que hacer es, para hacer uso de esas contraseñas, sería introducir la contraseña de ese gestor. Vale, a ver, voy a abrir Keepass, vale, un segundito que os comparto la pantalla y ya para ir terminando. Vale, ¿estáis viendo el Keepass? No. ¿No? ¿Veis peor? Sí, yo sí lo veo. ¿Sí lo veis? ¿Sale la pantalla? No. A mí sí. No lo veo. Vale, voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo otra vez. Vale. A ver. Vale, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Vale, a ver, este es el ejemplo, como estoy diciendo, el de Keepass, pero bueno, en general, todas funcionan bastante parecido, ¿vale? Lo que hay que hacer en este caso es crear una base de datos, que ese va a ser la base de datos donde almacenaremos las contraseñas o almacenaríamos las contraseñas y esa base de datos podemos guardarlo en nuestro ordenador, ¿vale? En el ordenador, pues donde queramos, en una carpeta privada o donde queráis, ¿vale? Lo podéis guardar donde queráis. Vale, entonces, para hacer uso de ese base de datos, ¿vale? Ahí es donde tendríamos que introducir la llave maestra, la clave maestra, ¿vale? Y ya iniciada esa sesión en esa base de datos, ya tendríamos acceso a las contraseñas que tengamos ahí guardadas. Entonces, tan fácil como aquí crear la base de datos, ¿se ve la pestaña que se ha abierto? ¿Sí o no? Es que no sé si se comparte solo la equipa o el pop-up que se ha abierto ahora también lo vais a ver. no se ve, solo se ve. No se ve. Tienes que compartir escritorio para que se vea. Voy a compartir la pantalla en general y ya está, sí. Vale, espera. Vale, ahora sí, ¿no? En el momento no se ve nada. No. Vale, espera, voy a intentarlo otra vez. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Vale, pues si lo veis, bueno, como veis, puedo indicar, digamos aquí, el nombre que le quiero poner a la carpeta, el nombre de la base de datos. En este caso, pues, por efecto, me da la opción de contas señas. Lo puedo mantener así, pues, para este ejemplo, pero podemos poner lo que quisiéramos. Vale, esto lo podríamos mantener así, ¿vale? El tiempo de descifrado. Vale, entonces, continuar. Y ya aquí es donde tendríamos que introducir la contraseña, ¿vale? Para nuestra base de datos. Vale, esta contraseña sería la que daría acceso a todas las claves que guardaríamos aquí. Como veis, bueno, podemos ver aquí lo que escriba aquí, ¿vale? Pero también tenemos la opción de que se nos genere una contraseña, ¿vale? Automáticamente. Como veis aquí, pues, esto sería una recomendación, ¿vale? Luego sería el trabajo, pues, tener que recordar toda esta simbología, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos introducir primero la longitud de la contraseña, pues, 20 caracteres, y luego también podríamos introducir, pues, qué tipos de caracteres queremos que aparezcan en la contraseña, ¿vale? Pues, si yo quito que no queremos que aparezcan caracteres especiales, pues, quitamos o introducimos, ¿vale? Entonces, tenemos la opción de generar la contraseña automáticamente. No sé si vosotros tenéis trucos para crear contraseñas o no, pero bueno, una ayuda para acordarse de contraseñas es recordar una frase, una frase larga, ¿vale? Y jugar con esa frase, pues, yo qué sé, un ejemplo tonto que suelo poner muchas veces es, pues, en un lugar de la mancha, ¿no? Pues, típica frase histórica y yo, pues, podría jugar con esa frase, pues, por ejemplo, en un lugar de la mancha, ¿vale? Me podría acordar así, pues, la primera letra de cada frase, pues, ir jugando con mayúsculas y menúsculas, en un lugar de la mancha. Luego, introducir, pues, un número, pues, podría poner el 35, ¿vale? Y luego ya, para terminar, pues, incluir un carácter especial, pues, una barra baja, por ejemplo, ¿vale? Podría ser un ejemplo tonto, como veis, me da el aviso de que la contraseña es demasiado corta, ¿vale? Pero, bueno, es un ejemplo que, bueno, puedo ayudaros y es la que voy a introducir para este ejemplo, lo recomendable es que sea una contraseña más larga y listo, ¿vale? Le doy a hecho, ¿vale? la contraseña demasiado débil, vale, voy a seguir con el ejemplo y ya veis que tendría, bueno, tengo que guardar este archivo, esta base de datos, ¿vale? Lo voy a guardar en el escrito yo aquí, pues, para el ejemplo, pero, bueno, lo podrías guardar donde quisierais, obviamente, en un lugar que no sea visible o que sea seguro por lo menos, que no sea en plan a primera vista y ya aquí, como os decía, todos los gestores de contraseñas funcionan parecidos, aquí es ya donde podríamos ir introduciendo nuestras contraseñas que queremos almacenar, ¿vale? Aquí pulsando en el plus, ¿vale? Como veis, ya podría introducir un título, pues, por ejemplo, yo que sé, correo, ¿vale? Si quiero almacenar aquí el usuario y la contraseña de mi correo, pues, podría poner como título correo, aquí podría introducir el usuario, por ejemplo, mi correo, podría incluirlo aquí, pues, aquí introduciría una contraseña, pues, aquí me la invento, yo que sé, incluyo esta contraseña, pues, esta, la que he creído, la que se ha creado al azar. Aquí podríamos introducir la URL y esto es importante, bueno, a la hora de después vincular nuestro Kipas a los dispositivos o al navegador, ¿vale? Si aquí introducimos la URL, ¿vale? Ya Kipas sabría que con el URL que hemos introducido aquí hay una contraseña o hay una contraseña almacenada. Entonces, ya con ese vínculo automático podríamos, con la contraseña maestra, ¿vale? Introducir automáticamente el usuario de la contraseña de, pues, en este caso, del correo, ¿vale? Entonces, aquí podríamos incluir la URL, por ejemplo, del login o del acceso de nuestro correo electrónico, ¿vale? No lo voy a incluir aquí, pero bueno, daríamos a aceptar y ya veis aquí que ya tengo almacenado la contraseña. Entonces, ya desde aquí, ¿vale? Si yo le doy al botón derecho del ratón, ¿vale? Puedo copiar usuario o copiar la contraseña, podría ir al navegador y pegarlo ahí, ¿vale? Jugar a dos bandas, ¿vale? Que puede ser incómodo, o sea, puede ser suficiente, pero a veces puede ser incómodo el estar todo el rato copiando, pegando de un lado a otro, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí, digamos, lo básico podría ser terminarlo aquí, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro base de datos guardado aquí. Pero por otro lado, podríamos, digamos, descargarnos el Keepass, la aplicación de Keepass en el navegador, ¿vale? Keepass XC Browser. La extensión, ¿verdad? Sí, eso es la extensión, eso es. ¿Vale? 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 Y se vincula con la base de datos que hemos creado. Eso es, eso es. A ver, espera que no me aparece aquí. Vale, está aquí. Vale, ya me aparece aquí. ¿Vale? Como veis, aquí ya me aparece el logotipo del Keepass, ¿vale? Y ya aquí podría conectarlo. ¿Vale? A ver, voy a ver los ajustes. En principio, si yo le doy a conectar, ¿vale? tendría que introducir un nombre a ese vínculo, contraseñas, por ejemplo, guardar y permitir acceso. Y ya veis aquí que ya está conectado, ¿vale? Keepass está conectado, entonces, si yo ahora accedese a la URL del login, ¿vale? Detectaría que en esa URL tengo guardados un usuario y una contraseña y ya con la clave maestra, ¿vale? Introduciendo esa clave maestra ya realizaría ese vínculo, ¿vale? Automáticamente se realizaría ese vínculo. Entonces, es bastante cómodo en ese sentido y seguro porque se almacena ahí y a la hora de cerrar nuestro base de datos, ¿vale? Si yo tengo a la hora de cerrar la base de datos, ¿vale? Salir, salgo la cierro la salgo de la base de datos y ya veis que la conexión, ¿vale? Ya se ha terminado la conexión, ¿vale? Entonces, para que la conexión volviera a existir, yo tendría que volver a la base de datos, ¿vale? A la carpeta de la base de datos, iniciar la sesión con la contraseña ya maestra y ya volvería a reconectarse otra vez al dispositivo y ya podría realizar lo mismo. Entonces, bueno, es interesante pues para eso, para no tener que recordarse, recordar pues 20 contraseñas de 20 cuentas diferentes y bueno, podríamos podríamos jugar con eso, ¿vale? Entonces, eso, ¿vale? Entonces, ahora estoy aquí cerrando ventanitas, ¿vale? Así que eso, un poco resumiendo sería eso, hemos visto diferentes aspectos para mantener nuestra seguridad empezando desde lo más básico y hasta lo más privado de las contraseñas, ¿vale? Pero bueno, la intención era un poco eso y desde un nivel de usuario pues trabajar diferentes conceptos a la hora de navegar de manera más segura o por lo menos ver diferentes conceptos pues para esa navegación más segura. Y así que, bueno, ya hemos ido contestando diferentes preguntas pero bueno, abro otra vez el abanico pues para realizar preguntas. Espera, aquí Adrián ha puesto un comentario, a ver, introduciendo el URL de la página web te lo colocas y no sé, te vas al Kipas y tienes la opción de autoescritura que al darle te escribo la opción del usuario que enseña gestor en mi disco duro. Vale, eso es. Sí, eso es. Sí, tú normalmente tú le das al logotipo del Kipas y ya automáticamente te hace el vínculo del usuario y la contraseña. Y luego eso, yo suelo guardar el gestor en mi disco duro, pues es una opción pues para mantener más seguro, digamos, el acceso a tu base de datos del gestor, pues para eso. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más escribiendo por el chat o por audio. Yo quería hacerte una pregunta que el tema del antivirus, ¿tendrías alguno que recomiendes que es especialmente útil o bueno? No sé cómo lo ves en el uso de los antivirus. Ya, sí, a ver, también es otro. Es que es un temor, por eso no quiero ir solo si tienes ahí una respuesta. Sí, a ver, no tengo una respuesta concreta, pero sí, no tengo una respuesta concreta, la verdad. No sé si tenéis vosotras alguna recomendación. Yo, o sea, aquí en el del trabajo, por ejemplo, no tenemos activado uno, o sea, sobre todo, jugamos con este tipo de extensiones, pues pero no tenemos instalado ninguno en concreto, ningún antivirus en concreto. Así que no. Yo no tengo nada instalado, uso Windows y tengo activado lo que es la protección de Windows que yo tenga entendido en los últimos años pues bloquea bastante pero no utilizo de compra. He utilizado algunos, el 360 que es uno chino, pero vete tú a saber los chinos que hacen información, igual que Google, es gratuito y es bastante ligero y no se bloquea como el Abast o algún otro que son antivirus que son gratuitos pero son muy pesados, consumen muchos recursos y cuando se caducan te bloquean el ordenador y bloquean el rendimiento es un problema porque a veces no se desinstalan bien. Aquí yo recomendaría no usar ninguno y utilizar el nativo que trae Windows si usas Windows y en Ubuntu no tengo ni idea. Si yo tengo el Abast pero el de el de pago entonces no me da esos problemas pero es verdad que tampoco si tiene mucho sentido. Cuando se bloquea cuando se bloquea da muchísimos problemas porque es que pierdes rendimiento es como las copias piratas de Office que de repente te bloquea el rendimiento del sistema no sabes por qué va tan lento todo y es porque tienes una copia sin permiso y Abast te ralentiza es que actúa casi como un troyano yo no lo recomiendo para nada si lo pagas y no te da problemas adelante. Vale bueno gracias Otra preguntilla respecto a los datos guardados en la nube Google Drive Dropbox etcétera ¿qué recomiendas que sea más seguro o de qué forma o sea nos podemos asegurar que no hay manera de acceder a los datos que están ahí guardados? O sea ¿te refieres a qué alternativas puede haber a eso? Sí Vale a ver obviamente primera recomendación sería intentar en la medida posible guardar sobre todo la información más privada o controvertida pues en un disco duro aparte o en un servicio privado vuestro y por otro lado pues si vais a hacer uso de la nube pues intentar utilizar servicios de nube alternativos pues como pueden ser de Nest Cloud o de alguna sí o sea sobre todo eso intentar evitar pues ese uso de empresas privadas de servicios de la nube pero partiendo de esa base sí y si vais a hacer un uso de Drive pues como hemos dicho antes tener partiendo de esa consciencia que tenemos pues si vais a hacer uso pues limitar ese uso pues a cosas concretas y no igual cosas tan privadas o sí personales digamos o sí vale y que has comentado Next Cloud Next Cloud sí os pongo por el por el chat Next Cloud perfecto muchas gracias vale si no hay ninguna pregunta más bueno por mi parte es un placer compartir esto con vosotros al final bueno como siempre pasan estas cosas al final siempre terminamos deprisa y corriendo pero bueno un placer compartir por lo menos estos conceptos más básicos de seguridad aquí y bueno al final también ha sido ameno pues por la participación que habéis tenido y por la información que hemos compartido sí pues muchas gracias a ti porque creo que te has adaptado muy bien a nuestros requerimientos ahí en el momento así que muchas gracias yo creo que nos ha venido por lo menos a mí me ha venido muy bien para para tener más herramientas con esto de la la protección internet sí que quizás veo que a lo mejor estaría bien hacer una segunda sesión para hablar de ya de tienda online como de aspectos ya más ¿no? o de otra necesidad justo pero bueno por lo menos para mí era necesario este paso o sea que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas por estar ahí y por empezar la semana juntas así que si no tenéis más preguntas hoy recibiréis un mensajito con la forma de acceder al nido para consultar los materiales y demás y ya sabéis si próximamente en el canal de youtube tendremos la tendremos la grabación así que nada muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias los muy interesantes sí sí buena herramienta sí muchas gracias pues que tengáis una buena semana eso muy buena semana muchas gracias Mati gracias